San Juan 19 San Juan 19 San Juan 19 San Juan 19 Cuando Jesús vino Y se lo recomendó a los hermanos Su padre esperaba que dijera Con su malo es, ya está listo Y a veces no entendemos lo que Él hizo Vamos a ir allí a San Juan 17 San Juan 17 Lo voy a empezar a leer hermanos Por el tiempo dice Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo Te glorifique a ti Como les ha dado potestad Sobre toda carne Para que dé vida eterna A todos los que le diste Amén hermanos aquí está hablando de nosotros Dice el 3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado El 4 Yo te he glorificado en la tierra Y he acabado la obra Que me diste que hiciese Yo te he glorificado en la tierra Aquí el Señor Está diciendo Ya hice lo que tú me dijiste Y la hora ha llegado Nosotros no somos dignos De decir Consumado es Porque a veces Todavía ni siquiera empezamos Lo que el Señor Quiere que hagamos Nos habitamos hermanos Nos vamos de la iglesia No queremos hacer Lo que Dios nos ordena A ver hermanos Dice el 5 Ahora pues Padre Glorifícame a tu lado Con aquella gente Que tuve Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre A los hombres Que el mundo me diste Tú y yo serán Y me los diste Y han guardado tu palabra Nosotros no hemos manifestado El nombre de Dios hermanos No nomás porque No salimos a tocar puertas Nuestro testimonio Nosotros no hemos Modificado a Dios Aquí en la tierra Todavía hermanos Nos habitamos A ver hermanos Ni siquiera Nos dan ganas De decir Que somos cristianos No solamente De palabra hermanos Sino lo que hacemos Que somos así hermanos Amén Dice el 6 He manifestado tu nombre El 7 dice Ahora he conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Amén hermanos Como estaba diciendo Provisión No hemos hecho todo Por nuestras personas Nada más Dios nos ha ayudado Amén Número 8 Dice Porque las palabras Que me diste Les he dado Y eres la sangre Y eres la que recibieron Y han conocido Verdaderamente Que salí de ti Y han querido Que tú me enviaste A mí Aquí está hablando De los discípulos Amén Número 9 Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque tú y yo son Amén Número 12 Cuando estaba con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre Amén Y a los que me diste Yo los guardé Y ninguno de ellos Se perdió Sino el hijo De perdición Para que la escritura Se cumpliese Número 25 Les he dado a conocer Tu nombre Y lo daré a conocer Aún Para que el temor Con que me has amado Este en ellos Y yo en ellos Capítulo 18 Habiendo dicho Jesús estas cosas Salió con sus discípulos Al otro lado Del torrente De Cedreón Donde había El muerto En el cual Entró con sus discípulos Y también Judas El que le entregaba Conocía aquel lugar Porque muchas veces Jesús se había unido Allí con ellos Gallina Amén Amén Número 3 Dice Judas Fue tomando Una compañía De soldados De aguaciles De los principales Sacerdotes Y de los fariseos Fue allí Con menternas Y antorches Y con armas Amén Pero Jesús Sabiendo todas las cosas Que le habían de sobrevenir Se adelantó Y les dijo ¿A quién buscas? Amén Jesús viendo Lo que iba a pasar Aún así dijo ¿A quién buscas? Amén Jesús está uniendo Lo que iba a pasar Más adelante Dijo ¿A quién buscas? Amén Y nosotros Hermanos A veces pensamos Que no nos va a pasar nada Y de todo No nos ayudamos Amén Que yo soy Pero hermanos Fíjense lo que dijo O se ha dicho O se ha dicho Que yo soy Pues si me buscáis ¿A quién buscas a mí? ¿A quién buscas a mí? Dejar ir a esos Amén Para que se cumpliese Aquello que había dicho De los que me diste No perdí ninguno Amén Hermanos Aquí no vimos Que Jesús se fue Él no tuvo miedo Él se aguantó allí Aunque sabía Que lo que le iba a pasar Hermanos Si sabes Que los cristianos No todos los días Seis felices Amén Si sabes Que no No es mi paz No soy cristiano Amén Hermanos dice Les dijo Yo soy Aun sabiendo Lo que le iba a pasar Aun sabiendo Aun viendo Cuando estamos aquí En la iglesia Hermanos Vean lo que le pasa A los hermanos Vean lo que le pasa A los hermanos Por lo que hicieron Y ahora si No nos da miedo No nos da miedo Que nos pueda pasar A nosotros Si sabes Que los hermanos Que se han ido De la iglesia No les va bien Amén A veces los vemos Con la cara Bien aguitada Amén Yo vine a la iglesia Amén Se ve bien viejita Ya Se ve muy triste Amén Y ahora si Viendo como le va A la gente Que se va De la iglesia Viendo como le va A la gente Que deja Su ministerio Viendo como le va A la gente Que ya no quiere Servir a Dios Aun así Nos salutamos Y aun así Nos vamos Porque no decimos Yo soy Yo soy El que quiere Hacer un cambio Hermanos Tenemos que ser Diferentes Amén Dice entonces Simón Pedro Que tiene una espada Le desvainó Elló al siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja derecha Y el siervo Se llamaba Marco Fíjense que hermanos Donde quería llegar Jesús entonces Dijo a Pedro Mete tu espada En la vaina La copa Que el Padre Me ha dado No leer De ver En otras palabras Para que me defiendes Para que me defiendes Tengo que hacer Lo que el Padre Me dijo Amén No me defiendas No trates de evitar Lo que el Padre Me encomendó Amén Nada nos puede hacer Que dejemos Lo que el Padre Nos está comandando Amén No tenemos que dejar Que nada haga Que nos aguitemos Nadie Jóvenes No dejen que sus padres Los hagan que saluten Amén Hermanos No dejes que tu pareja Te diga No lo hagas Amén Amén hermanos No podemos dejar Que nada Permite hermanos No dejemos de dejar Que nada haga Que dejemos Lo que queremos hacer Amén Dice Y estaba allí En una vasija llena Allí en el versículo 29 De vinagre Entonces ellos Le han deparado El vinagre Una esponja Y poniéndole Un hisopo Se le acercaron A la boca Y hermano ya Me explicó esto Hermanos Pero Le dieron de lo peor No se dieron El tiempo De buscar Un vaso De agua limpia Le dieron de lo peor Una esponja Con vinagre Amén hermanos Le dieron de lo peor El 29 El 30 Que me tocó No nos dice Cuando Jesús Hubo tomado Vinagre Y dijo Consumado Es Y habiendo Emplinado La cabeza Llegó el Espíritu Y así Hermanos No entendemos Lo que es Consumado Es Sin antes A veces Decimos Consumado A veces Decimos Consumado Es Pero no sabemos Que ni siquiera Hemos empezado Lo que es Que creamos Y hermanos Ya por último Tenemos que trabajar Tienen 40 segundos Nomás quería Explicar esto Consumado Es Jesucristo Otro joven Aquí Pero Yo quiero estar En el ministerio Amén Tienes que trabajar Tienes que trabajar Con mí Amén Amén Ya se me acabó Mi tiempo Consumado Es No somos dignos Amén 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 Gracias.